La gente está comentando Que fue solo que fue raro Que siempre se está dorando Y no hay forma de aguantarlo Mi cuerpo es pura cancela Y siempre se ha prometido Cuando usted me no lo piensa Y se parece como si yo ¡Vamos! 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 ¡El otro! y me valió una casa con un cuerpo el tipo que estaba al lado del mercado de los bomberos el señor le gritó año de mi jovencita y el terco se le acercó y le dijo que la llenó yo soy un poco perito 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 el señor in your head un bébé yo lo sé un bébé yo lo sé un bébé un bébé yo lo sé un bébé yo lo sé y le dije a mi le dije Dibuja, guía, dibuja Habrá venido la imagen Te he contado con un porredito De gran misterio de atrás Hay ese peregrito Y que su nombre desfila Y que no hay un pedido El franco de su familia Así yo no solo le digo Que me deíto ve 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 Un bebeíto que yo no sé 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 Gracias.